Con las temperaturas subiendo durante una ola de calor en curso, la ciudad de Little Rock ofreció un área de enfriamiento en el centro comunitario de East Little Rock para proporcionar un lugar para los residentes que necesitan buscar alivio. El centro comunitario East Little Rock está ubicado en el 2500 de la East 6th Street. El centro de enfriamiento abrió hoy miércoles 15 de junio de 12 p.m. a 6 de la tarde con una sala designada disponible para que los residentes se refresquen. Se espera que toda la semana abra y la ciudad está comprometida en monitorear el clima para determinar si el centro de enfriamiento deberá permanecer abierto días adicionales durante periodos prolongados de calor y humedad extremos. Se alienta a los residentes a consultar a los vecinos, especialmente a aquellas poblaciones vulnerables en riesgo de complicaciones por el calor extremo. Esos incluyen los adultos mayores de 65 años, niños menores de 4 años y a personas con discapacidades o condiciones médicas existentes. Los eventos de calor extremo son una de las principales causas de muerte relacionadas con el clima extremo en el país. Vamos a estar abiertos desde las 12 del día hasta las 6, pero si el clima está muy caliente continuaremos estando abiertos, ¿verdad? Por si alguien quiere tener más información pueden llamar al 501-374-2881, ¿verdad? Y les daremos más información. Es muy importante para nosotros que nuestra comunidad esté bien, se sienta resguardada, especialmente desde que empieza las temperaturas altas. Esta semana ha estado muy caliente y muy húmedo, entonces especialmente por nuestras personas mayores de edad, los abuelitos, que a veces se quedan en la casa o no tenemos el aire acondicionado, es bueno. También por los niños menores de 5 o 7 años, también es bueno llevarlos a estos centros. Las mascotas, por favor, hay que tener las mascotas adentro. Entonces, hidratarse muy bien, son recomendaciones que recibimos de parte del Departamento de Salud y queremos dejárselas a la comunidad.